buenas bienvenidos a todos mis canales de youtube como ya me conoces el marito primero que nada mandando un saludo grande a toda la gente toda la gente que se suscribe toda la gente que ve los vídeos toda la gente que queda encandilada como estoy quedando yo un abrazo grande a todos hoy te voy a contar una anécdota la anécdota de hoy se llama viendo la luz la anécdota de hoy se ríe y no pasa nada encandilada sos tú ojalá nunca te pase 5 este esta historia se llama viendo la luz resulta que cuando era chico a los tiros estoy atrás cuando era chico salíamos a mojarnos como todos gurises cuando llovía muchos se acostarán de eso que ahora no existe eso obviamente antes cuando llovía todo el mundo salía a mojarse afuera obviamente o no a salir a la lluvia lo mejor que había era bueno resulta que en florida donde yo nací me crié vamos a decir teníamos costumbre de salir afuera a la vereda a mojarnos a jugar qué buenos momentos eran esos y un día decidimos con todos los gurises y había uno que era mayor que era el Andrés un saludo grande para él que se lleve el vídeo un saludo muy grande para él porque gracias a él en parte estoy vivo contando esta anécdota resulta que salíamos a mojarnos y eso ahí a jugar ahí y en una dice no sé uno de los gurises vamos a la plaza La Loba la plaza La Loba era un lugar que se inundaba en el cordón de la vereda pasaba el agua y habían dos autos estacionados y estábamos ahí o sea fuimos para ir obviamente a jugar y estábamos ahí en medio de la correntada y nos tirábamos obviamente y no pasaba nada en un momento dado me tiro yo haciéndome el guarango me tiré cuando quiero cortar voy así en el agua y me voy acercando a un auto yo entraba y salía lo más bien ¿no? por abajo pero qué pasó me tiré y iba a lo más campante cuando veo que estoy llegando el auto trato de de agarrarme del cordón de la vereda pero la correntada era tan grande que me llevó igual y me metió para abajo el auto como te vuelvo a decir yo entraba y salía lo más bien pero qué pasó la pierna la pierna derecha me queda enganchada en la rueda trasera derecha del auto me queda enganchada ahí y yo giro obviamente no podía salir y ahí quedé arrancado vamos a decir no podía salir trataba de levantar la cabeza así y eso para ver si podía respirar pero el agua pasaba todo el auto y todo obviamente y fue muy desesperante hasta llegó un momento que claro veía que no podía hacer nada no tenía fuerza ni nada obviamente y mal la desesperación de que se me zafara la pierna para poder salir era muy grande y quedé ahí trancado y pasaron no sé cuántos fueron capaz que fueron pocos minutos muchos no sé pero pero quedé ahí viendo tipo como una luz una luz como la que estoy viendo que me llevaba hacia me iba me moría si vamos a casa y había un amigo que era mayor que era el que le mandé el saludo que me pegaba en la pierna porque la pierna me había quedado trancada en la rueda y no podía zafar y él me pegaba patada me pegaba me pegaba para que zafara me pegaba me pegaba y no zafaba la pierna y en ese momento fue que dije está me muero ahogado y hasta él no sabe cómo no sabe cómo fue que pasó pero de tantos golpes que me daban la pierna la pudo zafar y ahí salí pero ya anteriormente había visto la famosa luz blanca el túnel que se le llama no llegué a pasarlo ¿por qué? porque en un momento dado él me pega en la pierna y zafa la pierna y ahí salí salí todo lastimado desmayado obviamente ¿no? me tuvieron que hacer eso que se le hace el primer auxilio y eso vomité agua como loco había tragado mucha agua vomité agua salí todo lastimado estaban mis hermanos uno o sea todos mis hermanos y mis amigos todo el mundo cuando yo salgo así que reacciono vamos a decir los veo que estaban todos llorando yo tenía unos nervios imagínate estaba todo lastimado así y encima encima todavía me querían como castigar cuando llegué a mi casa porque estaba todo lastimado ¿eh? como te decían antes ¿para qué fuiste a ese lugar a jugar? ¿te parece bonito? ¿te parece bien? que estés jugando ahí que te puede pasar esto lo otro y la pumba esto y más también que andaba con ese amigo mayor que como yo siempre digo y le agradezco muchísimo que gracias a él estoy acá estoy vivo y te estoy contando esta pequeña anécdota viví pero llegué a ver la famosa luz ojalá nunca te pase nos vemos en el próximo video un abrazo hermanito un abrazo